Descubre los dinosaurios más icónicos de la historia. En un mundo perdido en las brumas del tiempo, gigantes caminaban por la Tierra. Hoy, les llevaremos en un viaje para descubrir a los dinosaurios más famosos y populares de todos los tiempos. El tiranosaurio Rex, el rey indiscutible, domina nuestra lista. Este coloso era temido por su enorme tamaño y mandíbulas capaces de triturar huesos. El velociraptor, ágil y astuto, se ha hecho famoso por su representación en el cine. Aunque más pequeño que el T-Rex, su inteligencia y velocidad lo hacían igualmente mortal. El triceratops, con su impresionante collar de hueso y cuernos, es uno de los herbívoros más reconocidos. Su aspecto único lo convierte en favorito de muchos aficionados a los dinosaurios. El brontosaurio, el gigante amable, impresiona por su enorme tamaño y largo cuello. Se alimentaba de las copas de los árboles, moviéndose lentamente por paisajes jurásicos. El estegosaurio, con sus placas óseas y espinas en la cola, es fácilmente reconocible. Estas características le proporcionaban protección contra los depredadores. El anquilosaurio llevaba su propia armadura, con placas óseas que cubrían su cuerpo y un poderoso mazo en la cola, ideal para defenderse. El pterodáctilo, señor de los cielos, era un reptil volador cuya imagen es emblemática del mundo prehistórico. Su capacidad para volar le daba una ventaja única. El parasaurolopus, conocido por su distintiva cresta craneal, que algunos científicos creen que usaba para emitir sonidos y comunicarse. El espinosaurio, peculiar por su dieta de peces y su cuerpo adaptado para nadar, destaca entre los dinosaurios carnívoros por su estilo de vida semiacuático. El daipladeques, otro amable gigante, maravilla con su largo cuello y cola. Su vida en manadas sugiere un comportamiento social complejo. El Carnotaurus se distingue por sus cuernos sobre los ojos, una característica singular que lo hace único entre los terópodos. El Iguanodón, uno de los primeros dinosaurios descubiertos, es notable por sus manos con dedos prensiles y un pulgar en forma de espiga. El Giganotosaurus, aunque menos conocido que el T-Rex, rivaliza en tamaño y poder. Este temible cazador acechaba en lo que hoy es Sudamérica. Estos gigantes del pasado siguen cautivando nuestra imaginación, recordándonos la maravillosa diversidad de la vida en la Tierra. Su legado perdura, inspirando a generaciones futuras a explorar y descubrir. Gracias por ver. ¿Quieres más contenido como este? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. En este canal, nos apasiona el conocimiento. Cada día compartimos contenido nuevo y emocionante que te hará pensar, reír y aprender algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.